El anuncio conjunto de Estados Unidos, Canadá y México solicitando la sede del Mundial de Fútbol del año 2026 provocó que de nuevo saliera a bailar Donald Trump, presidente de la Unión. El anuncio calificado histórico motivó la furia de muchos que consideraron otra ofensa para México, como que si no fuera poco el asunto del muro. El Mundial en el 2026, después de Rusia el próximo año y Qatar en el 2022, tiene como novedad que de 32 protagonistas pasará a 48, ya aprobado por la Federación Internacional FIFA. La propuesta rompe récord ya que solo dos países, Corea del Sur y Japón, lograron una sede conjunta en el año 2002. La teoría, que el fútbol es una cosa y política otra, es cuento chino a criterio de resentidos mexicanos para quienes en su característica y propia forma de cuestionar o censurar, Trump y a la chinga. Voceros del magnate revelaron que este apoyó la iniciativa y así lo hizo saber a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos para que procediera. Las críticas mexicanas se han ido directo contra los directivos del fútbol azteca porque el trato en la propuesta o solicitud les parece discriminatorio, ya que de 80 partidos les conceden 10 como igual número a Canadá. Estados Unidos sería sede de 60 partidos, incluyendo octavos para adelante, dejando el chingaste, fase de grupos, con una limosna para México y otra para Canadá. Comentaristas mexicanos están encendidos para quienes, además del muro, Trump les quiere meter gol con el Mundial de Fútbol. Roy Arthur's HCH